¿Puro qué? Mole. Puro mole, pero es guiso. Guiso de res. Yo le eché pollo por los niños que les gusta el pollo. Dije unas tres libras de pollo. ¿Más tres, ahora? ¿Sabe? Bien tres para los niños. Bueno, para los niños que a ellos no les gusta casi la carne. ¿Les cuesta carne y qué? La carne, les cuesta comerla. ¿La carne de res? Está bien espesito, así lo vas a dejar, ¿sí o no? Sí, así mejor, así espesito. Y se mira bastante. Qué rico. Aunque si queda muy espeso, le eche un poquito más de agua. Puede cocinar Mara Martina también, ¿verdad? Ah, sí, mira. La receta de ella. La receta de ella es que nosotros la hubiéramos hecho diferente, digo yo, ¿no? Sí, la hubiéramos hecho diferente. Como ella la hizo. Hay que dejarla un poquito, ¿verdad? Para que se cose las verduras. Por aquí tenemos el pollo, que también vamos a echarle un poquito de pollo. ¿Ah? ¿Te echas de una vez ahorita? Sí. ¿Antes de que te echen agua? Sí. Y ya te vamos a echar tomate al arroz. Sí, échale todo eso ahorita. Eso se lo pasas ahí y después es para el arroz. Y ahí miren, ya tiene el arrocito, el elote, la zanahoria, el chile y la cebolla. Y solo falta el tomate. Ahí se mira más bonito, ¿verdad? Más rico. Miren, aquí está ya el tomate. Bueno, y miren, aquí pues ya estamos, nosotros ahorita vamos a también poner unas vejigas por ahí. Vamos a poner unas vejigas. Y es que andaba echando agua así, pero... Luis, ¿tenés hilo? Hilo. 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 Trae. ¿Cuánto para subir? Ahora, aquí en hilo. Es en la flecha de silla, ¿no? Sí. Sí. Ven, recoger estos cuantos también. Ah, porque esto está agoniciando. Sí. Vení. Aquí es el jarrón, ¿no? Sí. Ahí es jarrón y agate. Aquí es como manzana. Vamos. Y es que se le perdieron una cosita, va a estar en el centro, se le perdieron. Se le perdieron una cosita, va a estar en el centro, se le perdieron una cosita, va a estar ahí. Mira, tráeme. Tiene un hilo. Conectada, va a estar bueno. La padrera no tiene sabor. Venga. No. Aquí, pónale. Bien, tendría un... ¿Hay un de vidrio por ahí? Sí. Una de... No, mamá. No. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.